La Asociación de Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca ha preparado una segunda edición en la que se han incluido diferentes talleres que se llevarán a cabo en el vivero de empresas para mujeres y que darán recursos, también van a, tanto a empresarias como a emprendedoras como también se pueden unir empresarios o emprendedores que quieran para actualizar conocimientos en las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación. Porque el objetivo principal de esta iniciativa es que nuestras empresarias y empresarios llenen su maleta de buenas experiencias, de nuevas ideas y que puedan afrontar mejor su viaje personal cada una en su sector. En concreto van a ser cuatro talleres en los que se trabajarán diferentes temáticas desde estrategias digitales, actividades para mejorar la creatividad, conocer la tendencia del podcast o incluso para aprender con mayor precisión cómo funciona nuestro cerebro. Vamos a ir a la maleta extraordinaria 2.0, con lo cual es una nueva edición. Quien la haya hecho lo puede repetir sin ningún problema porque va a renovar y van a ser herramientas nuevas. Y empezamos el 3 de noviembre con Joaquín Buendía, como empezamos el año pasado, que ya tuvo mucho éxito este profesional. Y este año nos va a hablar de magia, de magia, desvelando ciertos trucos para el marketing y para todo lo que tiene que ver con la innovación digital. El 10 de noviembre seguimos con una de nuestras asociadas, con Marina Muñoz, de Innovación Óptica. Marina nos va a hablar de esa palabra de serendipia, que tiene que ver con crear conexiones con nuestros sentidos y, bueno, muchas cosas más que ella desvelará en su taller. Luego seguimos con otras asociadas, con Leonor de la Osa y Miriam, de un punto en común, si no me equivoco, sí, que van a hablar sobre los podcast, su creación, cómo valorizar, dar valor a los podcast y muchas maneras más de estar en las redes sociales, como el email, YouTube, webinar, etcétera, etcétera. Y en el último taller yo mismo os presento el mío, que tiene que ver con la Wi-Fi cerebral y sus conexiones inalámbricas. En este taller hablaremos de la inteligencia artificial y, por lo que no solemos entender, la inteligencia artificial y toda la tecnología se basa más en nuestro cerebro que en nuestro cerebro en la tecnología. Entonces somos nosotros más creadores que la propia tecnología. Y sobre todo eso vamos a comentar y vamos a ver cómo potenciarnos hacia nuestra marca personal. Reiterar el agradecimiento a la Concejalía de Igualdad, al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena por siempre ofrecerse y dar posibilidad a que toda mujer empresaria o empresario pueda reciclarse, formarse, creo que es necesario, además son los tiempos que corren y en la situación que estamos viviendo. Esta es una oportunidad. El horario este año, insisto, sufre una variación para realizarlas a mediodía y así que no entorpezca la labor diaria y efectivamente, bueno, pues mínimo tres sesiones donde se dará esa maleta que es extraordinaria, viajera y que creo que tan necesaria para seguir en el día a día de la empresa y seguir en el día a día de esta Cartagena que se va desarrollando y va creando riqueza.